Vamos ahora a la India, allá mañana inauguran la estatua más alta del mundo, la más grande. La obra es un homenaje a uno de los fundadores del país asiático. La llamada Estatua de la Unidad alcanza los 240 metros de altura, más del doble que la Estatua de la Libertad. Tuvo un costo de 420 millones de dólares. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.